¡Qué loco! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo de nuestro canal. Hacía mucho tiempo que os tenía abandonados, pero la lesión del tendón, trabajo, no he podido hacer vídeo. Hoy ya os dije que no iba a correr hasta el mes que viene, pero bueno, no podía aguantar más. Así que voy a hacer una salida de unos 4 kilómetros, más o menos, y a ver qué tal. En el momento llego a un kilómetro, a 6.20. Vamos a ver qué tal, si veo que pinta bien. Mañana, como voy a estar en el cross de Sanilali, aprovecharé para recorrer el circuito también, al trote, para ir adaptando lo que es. El cuerpo, a volver a trotar, a ver si vamos bien en el momento. Me noto pesado. No sé si es verdad, porque claro, quieras o no, que el hacer 50, 60 kilómetros a la semana, a no hacer ninguno, las cosas, el cuerpo lo nota. Pero bueno, nos lo trabamos. Estamos en pretemporada. O sea, aquí, poco a poco, y al lío, va. Vamos, va. Bueno, kilómetro 2, 6.11. Hoy va a salir un vídeo cortito, pero claro, con 4 kilómetros, 4 o poco, ¿qué voy a hacer? No voy a salir mucho, pero bueno. Para ver sensaciones, para saludos. Es que hace tiempo que no nos vemos, y para decir que si todo va bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, hacer las cosas bien y poco a poco. Así que cuesta, porque claro, ahora voy a hacer 4 kilómetros y poco, no sé cuánto nos saldrá, por ahí, 4, 4 y 5. Pero mi cabeza podría estar, porque si me viene una ruta ahora de 10, 12. Pero no, poco a poco, casi mañana podemos trotar otra vez, otro poquito, y bueno, ir cogiendo sensaciones, porque claro, la semana que viene me ha apuntado una cursa popular en Bañolas, son 6,6 kilómetros. Pero es una cursa, pero bueno, quiero decir, que voy a ir a la cursa, pero voy a ir de tranquis. Cuidado, cuidado, supongo que irá entre 6 y 7, para correr, así que, aunque me quiera flipar, no me fliparé. Pero, quiero ir adaptando poco a poco el cuerpo, el tendón, el tobillo y todo, para que las vacaciones ya se han acabado. Bueno, que hay que empezar a trabajar otra vez, y poco a poco. Vamos. Lo bueno de esta zona, esta es la zona de la Muxina, de Kiolot, que para venir a pasear también en familia, está estupendo. Hay dos restaurantes también para comer, la Béu y la Muxina, que siempre están llenos. Bueno, me informaos de esta zona, os enseño un poco. Bueno, kilómetro 3, 608. Mira, este es el restaurante de la Béu, que os decía, muy chulo. Me está dando la vida, ¿eh? Porque, como que el estrés, todo. De momento no tengo molestias, eso es lo que más contento me hace. La nueva temporada, a ver cómo veo. Bueno. Ya hemos llegado, kilómetro 4, a media de 6, 10, 25 minutos, 23 positivos, estado de entreno, pues recuperación, hasta el reloj me lo dice. Bueno, 4 kilómetros que tenemos, y mañana a ver si podemos hacer 4 o 5 más, ya de montaña, para probar más el tobillo. Va, nos vemos. Ay, es que se me olvidaba. Acordaos de suscribiros al canal si no estáis suscritos, que empezamos temporada y este año tiene que caer alguna ultra, sí o sí, ¿eh? Si todo va bien. A ver, va, nos vemos.